Barbero que me escucha, estamos aquí en la ciudad de Kissimmee, Florida, como quien dice la capital de Puerto Rico. Es más, la capital de los barberos puertorriqueños. Y estamos aquí en el MRLF Barber Studio, con nada más y nada menos que el rey, líder, el presidente de los Low Faith, el recorte número uno que distingue a una persona aboricua, el mejor de los Low Faith. Yo lo conozco como Jan, porque es mi sangre, mi primo menor, pero el mundo lo conoce como Ayuso, Mr. Low Faith, aquí presente. Hermanos. Hola, bien, 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 bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Oye, gracias por esa introducción, te quedó. Quedó chévere. A ver, quedó dura, quedó dura. Me dicen, papi, tu introducción. Papi, yo introduzco. Gallego, el nuevo gallego. ¿Qué te la hagan a gallego? ¡Aú! Bueno, esto es un podcast que hace tiempo lo teníamos pendiente. Te había dicho, mira, vamos a grabar, vamos a hacer esto y lo otro. Y siempre he querido hacerlo aquí porque, para mi entender, bueno, en la comunidad latina, yo digo que, lo digo en cuna, ¿verdad? La cuna de los barberos, el barrio de los barberos, hoy en día es en la Florida. Yo opino lo mismo, pienso igual. Y yo, siendo de Texas y fiel a Texas y eso, opino. En el estado, yo voy a ponerle el estado en terror, el estado donde hay más talento ahora mismo, en cuestión de barbería, es en Florida. Siempre lo he dicho. Vamos a hacerlo así, ¿verdad? ¿Cuánto, ahora mismo, cuánto tiempo tú llevas aquí ya en Orlando? Bueno, en el área de Orlando se dice Orlando, pero lo que es Hain City, Kissimmee, San Clau, ¿sabes? En Central Florida. En Central Florida, exacto. Yo llegué en marzo 18 del 2020. Yo me acuerdo que cuando tú te montaste acá, tú no viniste con aspiraciones de ser barbero. No. Tú tenías tu restaurante en El Paso, que lo vendiste, hiciste un fustro, y esas eran tus aspiraciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijiste? No, espérate, vamos a volver para los de la barbería. El fustro iba bien, todo iba bien, todo iba perfecto, pero tú sabes que uno como barbero lo que ama es recortar. Sí. So, la industria de verdad, de los restaurantes, de la comida y eso, yo lo veía más como algo aparte. Obviamente, no sé de verdad a los barberos que nos escuchan, o tú. Sí, no todo el tiempo los planes son estar detrás de una silla. Bueno, esto es para el barbero que nos escucha. No todo el tiempo los planes son estar detrás de una silla recortando, sino que nos va a llegar la edad, nos va a coger los dolores, nos va a coger las cosas, y hay que buscar cómo hacer ingresos, ¿verdad? Sí. De otras maneras, y pues ese era mi plan. El plan era como que recortar hasta donde se pudiera, pero tener esa entrada de ingresos, ¿me entiendes? Por el lado siempre algo fijo. ¿La entrada fijo era cuál? El fustro. El fustro, ok. Porque eso va a ser fijo, tú sabes, mientras tú sigas agarrando empleados, enseñándolos a cocinar y esto, eso sigue creciendo. Bueno, porque es comida, eso se consume a diario. En la barbería, si no estás tú, pues ya paraste de hacer dinero, a menos que tengas una barbería con barberos, que pues todo el mundo sabe lo que es bregar con eso. Sí. Porque, sabes, no hay manera de hacer dinero tú si no estás detrás de la silla. Como, 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 como barberos para, yo no sé, pues a lo mejor ahora, ¿verdad? Ahora dar seminario te puede funcionar sin tener que recortar, ¿verdad? Crear contenido. Sí. Pero como que en ese tiempo, pues esa no era la, no era el foco. No, 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 no percibí que esas podían también ser otras herramientas para poder hacer dinero sin tener que recortar o tener un cliente, ¿verdad? O necesitarle cliente. Sí. Y, pues, me enfoqué más por el foco. ¿Qué pasó? ¿Qué decidiste? Espérate, ¿sabes qué? Esto está bien, pero, no sé, no sé, te sentiste como que esto no es lo mío. No es que no es lo mío. No es que no es lo mío. Lo que pasa es que me mudé nuevo, bro, de un estado donde no conozco a nadie, ¿me entiendes? Entonces, pues, me fui a la segura. Me fui a la segura con el foco porque es lo que yo sé. Porque tú no necesitas conocerme para comprar comida. O tú conoces al dueño del restaurante de los tacos de allí de la esquina. No. Entonces, y tú vas y compras. Voy y compro. Vas a los chinos, tú no conoces al dueño de los chinos. Voy y compro. Pero entonces el barbero, tú dices como que este tipo recorta bien. Sí. Le mete. Entonces, es más difícil como barbero conseguir atraer esa clientela. Entonces, pues, me fui por lo seguro, por la comida. Cuando te mudaste, te fuiste por lo seguro. Entonces, ¿qué me hizo cambiar? Ajá. Pues, lo que me hizo cambiar fue que una vez fui a hacer un delivery a una albería. Ajá. Aquí, Kingdom Barbershop, aquí en Hain City. Ajá. Este, y me quería recortar porque estaba pelu. Ajá. Entonces, me voy a recortar. Me acuerdo como hoy. Me voy a recortar y le digo al pana que me iba a recortar. Mira, brother, mi pelo es difícil de trabajar. Ajá. Si empiezas con el trimel y me marca, pues, la línea se queda marcada mucho rato. Si tú no eres, ¿verdad? Que si no eres muy diestro. Sí. Con la máquina, pues, me vas a dejar la línea ahí, este, tatuado. Sí. Entonces, pues, él me respondió con que, mira, brother, yo no puedo recortar así. Ajá. Entonces, pues, yo le dije, pues, está bien, mi pelo, pues, quítame la capa y ya y me voy. Y me sigo recortando como yo me he recortado en casa yo mismo. Exacto. Este, pero el dueño escuchó y me dijo, yo sé lo que tú quieres. No puedo atenderte ahora mismo, pero te puedo hacer cita. Creo que fue un miércoles, me dijo. Y yo le dije, ah, pues, dale, yo vengo el miércoles. Me fui, va, todo tranquilo. Ajá. Pues, llegó el miércoles y el miércoles ahí estábamos, va, me recorto, me empieza a recortar y me dice, ¿tú recortas? Y yo, sí, yo recorto. Bueno, recortaba porque llegué aquí nuevo. Sí. No conozco a nadie, estoy bregando el food truck, estoy bregando con la comida. So, no, no, no conozco a nadie. La real, sí recorto, no conozco a nadie. Sí, sí, sí. Este, y me dice, pero déjame ver, pam, pam. Cojo el teléfono, le enseñé el Instagram, pam, pam. Para aquel entonces yo tenía como 16 mil favores. Que fue con lo que llegué de Tesla para acá. Yo pensaba que tú tenías más. No, en aquel, en el 2020, mal. Yo tenía 16 mil, 16 mil punto 6, punto 4, ok, algo así. Entonces, pues, empiezo a ver las fotos, ahí sale A-Rod, sales tú, sale Mickey Wu, salen ya Pucho, salen clientes. Porque ya te había recortado, exacto. Sí, ya había, ya había, ya había, ya había llegado allá. Y me dice, no, brother, pero tú le, tú le metes. No es como que tú eres cualquier cosa. Así me entiendes, sí le metes. Tú eres alguien. Tú eres alguien. Exacto. Un balbero, ¿por qué no estás metiéndole o por qué no esto? Y yo, Pablo, no conozco a nadie, soy nuevo. Me dice, hecho, brother, yo tengo clientes para ti. Y es como que, ya, brother, este, ah, pues dale, yo te aviso. Me fui para allá, para atrás, para el Fustron. Ajá. Después que me recorté, bien chévere, me recortó, me hacía calor, súper. Edwin. Edwin, Edwin. Me hacía calor, chévere, chévere. Un saludo a Edwin de Kingdom Cuts. Ese es mi brother. Este, fui para el Fustron y le digo a papi, a Katia, a mi esposa, a mi hermana, le digo, este, macho, me dijeron para trabajar en una bolsillo. Y ya ellos miraron la cara y me dijeron como que, ya, ya, como que. ¿Lo perdimos? Sí, lo perdimos, lo perdimos. Porque es que ellos saben, ¿me entiendes? Que me gusta. Y yo le digo, pero no sé, viste, cómo ajustarme. Y papi me dice, ah, ya esto aquí ya yo lo corro solo. Vete para allá, este, por las tardes, o vete a buscar qué hacerle. Y antes de cerrar, pues, tú me entiendes. Sí, sí. Arranca para allá. Y yo, pues, voy a tratar. Pues llamo a Edu y me otra vez. Mira, brother, este, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y me dice, ah, chévere, yo tengo una silla ahí, que podemos meterle mano. Y yo le digo, pero, ¿y la renta y todo eso? Y me dice, ha hecho, bregamos eso después para que arranque, porque no te puedo decir nada hasta que arranque. Sí. Pues, papi, y, este, allí me fui. Promoción aquí, iba a recortar aquí en Florida. Lo bueno, que ya llevaba tiempito con el Fustro. Sí. Eso se me hizo fácil a los hombres que yo veía en el Fustro. Mira, yo recorto, si quieres, cualquier cosa. Yo te así, claro, estoy en la barbería. Estoy aquí por ahora porque es mío, pero voy a estar en la barbería. Coge el Instagram. Y ahí empecé a mercadearme otra vez como Valvero. Como Valvero. Como Valvero. Y ahí fue cuando hice el switch de la comida, otra vez a la barbería. Por ahí entré. Bueno, como dices, ¿verdad? Que las cosas pasan por algo. Tienen su razón. Yo fui a llevar un delivery. Yo fui a entregar una comida. Bueno, podemos considerar que ese delivery para la barbería se fue el delivery de la bendición. El delivery, el bless delivery. El delivery de la esperanza. El delivery de la esperanza. Pero, oye, pero qué historia chévere, hermano. Porque salió así de la nada. Si nunca hubieses hecho ese delivery, a lo mejor todavía estuvieras en el Fustro. Quién sabe. Sí, quién sabe. Pero fue, no, y que Edwin tenía clientes. Pero es un hombre que, papi, que tiene clientes. Sí, ¿y todavía? Todavía, el sol de hoy. Sí. O sea, el hombre nunca paró de trabajar. Ese es un pana que te metía 20 y pico de clientes diarios, 30 clientes diarios. Y se le quedaban gente afuera. Y ahí cuando yo llegué, me dijo, papi, olvídate. Y lo que hizo fue que cogió a los clientes de él. Obviamente, como los atendí, yo sabía lo que estaba haciendo. Exacto. Pues los clientes se quedaron, se quedaron, se quedaron. Y les dio un precio accesible también. Porque para aquel entonces, sí, en el paso yo cobraba 40, 50, 60 y llegaba. Pero cuando llegué aquí empecé a cobrar 20 y 25 porque tú tienes que empezar de cero. Exacto. Que son cosas que la gente no entiende. Yo podía hacer, ya hay uso, pero tengo que empezar de cero. O sea, yo me tengo que ajustar. Yo digo que cada balbero se tiene que ajustar a cada etapa que esté pasando. Tienes razón. Eso es como, eso es un cierto sacrificio y cierto riesgo que uno tiene que tomar. Claro que sí. Que solamente un bravo de verdad se atreve a hacer. ¿Me entiendes? Ahora mismo, te voy a ser sincero, hay muchos balberos por ahí que podían estar en la posición donde tú estabas, pero como así calan, tienen los humos trepados y dicen, yo no voy a meter mano ahí porque no están dispuestos a quedarse en la silla esperando que hayan clientes de nuevo, no están dispuestos a operar con el precio para crecer. No, ¿me entiendes? Uno tiene que ser un bravo de verdad para atreverse a empezar nuevo. No están dispuestos a empezar nuevo. ¿Me entiendes? No todo el mundo la tiene para eso. No. Ok. Empezaste ahí para darle para adelante la trayectoria. Empezaste a promoverte en las redes sociales. Volví, volví de nuevo. Volví de nuevo ya a subir precios. Ya me llené las primeras dos semanas trabajando con él. En las primeras dos semanas yo estaba full. Le añadí un día más de trabajo. Full. Pues vamos a subir el precio. Y ya se fueron dos o tres, pero ya la voz estaba regada, subinieron otros. Sí. Seguí. Subí precios, subí precios, subí precios, subí precios, hasta que llegué como a los 40 ya. ¿En cuánto tiempo? Macho, por lo que si empecé en septiembre con él, ya para diciembre ya yo estaba... Empezaste en septiembre. Empecé en septiembre 1, del 2021. ¿De 20? No, del 21. 21, ok. De 20 a 25, en diciembre ya tú estabas en cuánto? Exacto, octubre, octubre, noviembre, diciembre. En tres meses estaba en 40 ya. El doble casi. El doble casi. El doble casi. El doble. 20, 25, este cobra 40. Entonces ahí empecé ya entonces a diferenciar. A diferenciar la calidad, al otro tipo de servicio, otro tipo de tratos, ¿sí me entiendes? Entonces por ahí empecé y ya entonces me llegaban clientes de ese precio. Sí. O sea, tú sabes que 25 puede ser un nene, puede ser high school, chamaquitos así. Pero perdiste clientes de los de 25. Claro, los de 25 ya no pueden llegar a 40. Ok, ok. Porque tú vas, es como que los voy cambiando. Sí, exacto. Yo digo en inglés, we're them out. Tú estás como que, eso es como que cuando tú estás separando algo y ya tú estás como que sacando lo que te da más a calesto, esto ya no me hace falta uno para el otro. Y no es como que sacándolo, es que este es mi precio nuevo. Sí. O sea, si tú puedes pagarlo, seguimos atendiendo. Si no puedes, pues está bien, no te preocupes, pues tengo alguien que todavía puedo hacerlo por ese precio porque ya mi valor es otro. Y si tú lo ves así, ¿por qué hay barberos que no se atreven a subir los precios? Cuando ven un barbero, la mayoría de los barberos están en esa situación y ven que están perdiendo clientes o ven que los clientes se están quejando, no se atreven. ¿Sabes por qué pasa eso entonces? Es que les da miedo, ¿verdad? Porque en la barbería, el barbero, su mayor temor es perder los clientes. Y ellos piensan que por 5 o 10 pesos que suban el recorte, ya no van a ser más clientes. Entonces, es como tú dices, hay que ser atrevido y no atrevido, sino que hay que dar calidad. O sea, hay Toyota, hay BMW, hay Mercedes, hay Bugatti. O sea, hay clientes para los Bugatti, hay clientes para los BMW, hay clientes para los Toyota, ¿me entiendes? O sea, tú decides qué barbero quieres ser, si quieres ser el, 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 el... ¿Importa el lugar donde esté o no? Nacho, no importa. Ahora mismo no importa porque yo estaba en Jane City y Jane City viene siendo los límites afuera de Orlando, Kissimmee, ¿me entiendes? Está lejos. Y ahí yo hice una clientela, gracias a Dios que... Y como quiera, manejaba un montón de ti a pagarte tu precio. Pues sólida, pues sólida, sólida, sólida. Sí, el recorte no lo inventaste tú. Eso lo sabe el público, no lo inventaste tú. Sí, desde que yo nací ya eso estaba. Pero tú te decides llamar Mr. Lowface, ¿verdad? No te estás declarando de que tú te inventaste el recorte, sino de qué te estás declarando al tú llamarte Mr. Lowface. Que soy el más que lo trabaja en ese momento. Pero lo más trabaja en cantidad o en calidad? En cantidad, en calidad, en lo que tú quieras. O sea, el Lowface existió siempre, ¿verdad? Sí. Como tú lo dijiste, sí existió siempre. Sí. No me vas a decir que cuando yo lo empecé a hacer, lo hice trending a nivel mundial, lo pegaste. Siempre existió. Pero nunca se pegó. Pero yo lo pegué. Sí. Espera, espera, espera. Rewind. Repita las frases que me acabas de decir. Siempre existió. No me mire a mí. Díselo a la audiencia. El Lowface siempre existió. Pero el que lo pegué fui yo. Ahí lo escucharon ustedes. Siempre existió. Pero el que lo pegó fue Mr. Lowface. Por eso se llama Mr. Lowface. Mis hermanos de Chile. Ah, mí ese Lowface me lo piden acá. Mis hermanos de Colombia. Venezuela. España. Y las Canarias. México. Está chingón ese corte, güey. Lo pegué yo. Sí existía, pero lo pegué yo. Una lista ahora mismo, de la mente. Los países que has visitado. Y vamos a ir, y todavía ahorita vamos a ir, el cómo llegaste a visitar esos países. Pero si te pido una lista de los países que has visitado, siendo valveros, vamos a mencionar. Dubái. Dubái. República Dominicana. Recortando. Sí. Ok, sigue. Perú. Sigue. Colombia. México. Suramérica, Centroamérica, Europa, el Medio Oriente. Ninguna otra persona, por lo que se ha visto en las redes sociales, ha llevado este estilo de corte a estos otros países. Como estás llevando tú. Yo digo especialmente Dubái. Eso, a eso es lo que vengo. Eso es lo que vengo. ¿Cuántos valveros hacen low face por ahí? Todo el mundo. Es un recorte que todo el mundo te lo puede pedir. ¿Sí o no? Un cliente viene ahora mismo, mira papito, necesito un low face. Tú tienes que hacer un low face. Lamentablemente, porque lo odio. Sí, eso es lo que te pidieron, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Pues cualquiera, ¿qué quiere decir con esto? Cualquiera puede hacer un low face. ¿Sí o no? Cualquiera puede hacerlo. Cualquier valvero puede hacer low face, porque si se lo pidieron, pues tiene que hacerlo. De que quede bien o quede mal. Eso no importa, pero lo puede hacer. Sí. Ok. Ahora dime, mencióname, de todos esos valveros, ¿qué valvero ha viajado al mundo o ha ido a diferentes países por ese recorte? ¿Estás esperando a que te diga? Es que es verdad, porque hay mucha gente. Ahora, y también he visto durante la trayectoria tuya de tu crecimiento como influencer en la industria, que muchos valveros hasta, tú sabes, has tenido como que dimes y diretes en cosas así, ¿verdad? Que todo es chévere, pero es verdad lo que tú dices. Es normal, se entiende, porque ninguno lo ha llevado a otro país como los hechos. Eso se entiende, se entiende que hayan miles de valveros que hagan low face. Se entiende que hayan miles de valveros que hagan low face, eso se entiende. Sí. Y se los respeto y todo. Pero el único que se hizo Mr. Low Face, primero que ellos. Sí. El primero que se proclamó primero que ellos, el primero que viajó un par de sitios por eso, porque ¿por qué más me viajaron? ¿Por qué más? Yo no aplico tinte, tú no me ves haciendo diseño, tú no me ves haciendo color, tú me ves a mí dando seminario, low face, y la gente lo que me pide es low face. O sea, pues ya. También, has auspiciado categorías en eventos donde la categoría de low face. Eso es así. ¿Me entiende? Te utilizan a ti de juez, porque obvio tú estás auspiciando la categoría. Pero así. Qué mejor persona para juzgar un low face que tú, ¿verdad? Hasta también has competido antes. No es una competencia normal. Pero acuérdate que también tuvimos en Valve vs TV, hiciste tu competencia con otro colega. Competiste con Héctor, Héctor Superiority, Héctor Zapata. Saludos a Héctor, lo queremos mucho. Héctor fue el primero que me dio una oportunidad de trabajar en una albería en Puerto Rico como a los 15 años, 16. Ahí está, eso es bueno. ¿Verdad? ¿Cómo se la volveré? San Antón. San Antón. San Antón Barber Shop. Allí en Carolina, por los miltos. Ah, sí, un puertorriqueño. San Antón Barber Shop. San Antón Barber Shop. San Antón Barber Shop. Eso fue una competencia significante porque para mí yo digo que eso fue como el estudiante superó al maestro. Estábamos en el pitch. En ese momento estábamos en el pitch. En el pitch de los pitch, obligado. Se estaba decidiendo en los pitch duro. Como que, pa, este le está metiendo, le está metiendo. Y el de él le quedó también. Eso estaba. Y eso fue un John Paso. Eso fue un John Paso bueno, bueno, bueno. Pero me alegro, me alegro que hayas mencionado eso porque es bueno que la gente sepa también, por ejemplo, tú sabes, el historial de algunos contrincantes que hemos tenido en el pasado. Vamos a darle para atrás al tiempo antes de que llegaran los pés y vamos a transportarnos al año 2014. 2014, donde por primera vez decide salir de Puerto Rico. 2013, diciembre del 2013. ¿Cuándo es 2013? Diciembre. Sí, fue 2013. Ok, diciembre del 2013. Diciembre del 2013. Decide salir de Puerto Rico. Hay Nueva York, hay Florida, hay todo el mundo. Pero el estado que surgió fue Texas. Exacto. ¿Qué surgió, qué fue lo que surgió la salida de Puerto Rico en diciembre del 2013? Experiencias de la vida. Si la quieres compartir. Exacto. O la quieres camuflajear. Este... O si no tienes... Nada, tú sabes que como joven, al fin, hay muchos jóvenes que a lo mejor van a ver este, este, tú sabes, este entrevista, este podcast, como la quieran llamar. Y de joven me hace muchas cosas estúpidas. Hace muchas cosas estúpidas, cosas verdad, ignorantemente, creyéndose que está pasando por el mejor momento, por los chavitos, por la plata, ¿entiendes? La motorista, el portrada, la vuelta, eso nos gusta, todo esto, todo esto lo vivimos y más yo que soy de caserillo, ¿me entiendes? Y no me hago chorno, nací, me creí en un caserillo y todavía lo vivo por dentro. Este, haciendo estupideces por ahí, pues entonces ahí fue que mami, pues, te llamó, y te dijo, ah, llévatelo para allá, para que recortes, para sacarlo de aquí, de esto, de lo otro, y pues, chupiuuuu. Me molaron. Yo me acuerdo, ese weekend fue un revolú. Si nosotros volvemos a pensar, eso sí que eso no nos va a salir aquí para nada. Es que un revolú, porque tú llegaste, y a revolucionar, yo revolucioné, revolucioné de eso. Es que mira, tú saliste de Puerto Rico, entonces tú lo que tenías era un bultito, entonces en ese bultito tú no tienes ni bulto de máquina, tú lo que tenías eran dos máquinas, tú tenías dos máquinas, un par de cositas, los pines. Y yo lo había prestado. Así. Se supone que fueras el paso, pero como estamos en ese evento, pues dale para acá, vamos a estar en Dallas, caiga ahí, ¿verdad? Llegas a Dallas, al aeropuerto, te buscamos. Pero espérate, ok, dale, sigue, a ver si lo dices, si no lo dices, pues entonces lo voy a decir yo. No me recuerdo si fue que te buscamos o viniste en un Uber. No, no me buscaron, me buscaron. Si me buscaron, no me recuerdo. Lo bueno fue que en ese evento, paja, vienes, conociste, yo no te había visto desde hace tiempo. Llegaste, vamos a decir, mira, todo el mundo, este es mi primo, conociste a Yadiel, ahí bro. Conociste a MP, a Marcus P. Habs, conociste a Marc Marrero, conociste a Pacino, conociste a Daniel Morin, conociste a Exotis, conociste a Los Cutters, conociste a King, a The Joe Barber. A Angel Ross. A Angel Ross. ¿Conociste a quién no conociste en ese evento? Jeremy, ¿cómo era que se llamaba? Showtime. Showtime. Ahí fue donde hubo problemas, donde hubo problemas técnicos. ¿En ese pasaje? Sí. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando llegamos al aeropuerto, que yo pensaba que iba para Puerto Rico, que era un fin de semana nada más. Ajá. Y ahí fue que tú me dijiste que no, que me iba para El Paso. ¿Tú pensabas que te ibas para Puerto Rico? Sí, ahí yo terminé lo que vine a hacer aquí, tú me llevaste para allá, fue una competencia, fui para una competencia y me voy para casa otra vez. Y yo te dije, no, no, tú estabas conmigo ahí. Y tú dijiste, no, tú estabas conmigo para El Paso porque yo no tengo chavo para pagarte un pasaje para Puerto Rico. Yo no me acuerdo de eso. Ahí fue que me dijiste que tengo trabajo y tengo todo. Yo no fui para allá porque sí, ya planeado. Yo fui para allá porque me dijeron que era un fin de semana. Ok, yo me acuerdo a Titi, cuando me llamó, porque yo me acuerdo que lo que estaba pasando, y estaba llorando, mira, que sí, ah, esto y lo otro, pues dale, yo me lo traigo para acá. Pero yo pensaba que tú sabías. No, era un fin de semana, supuestamente para el evento. No te acuerdas que yo te dije, pero espérate, pero es que iba a ir para Puerto Rico y tú me dijiste, no papi, no hay pasaje para allá, yo te puedo llevar para El Paso. Te tengo trabajo, trabaja con la muchacha y después si tú quieres, compra El Paso y te vas. Yo como que me acuerdo de eso. Eso fue lo que me dijiste. Ok, y tú pues nos fuimos. Yo pues dale, pues me fui. ¿Qué voy a hacer si no tengo chavo? Ok, cuando te vas, ahí es que haces tu amistad con Yadiel, con A-Rod, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como Yadiel, porque lo conocemos desde personal, desde antes de la fama, antes del estrellato. Pero la manera que tú te haces cercano con él, fue porque saliste una noche, tú te has estado quedando en casa, y yo te dije a ti, cuando llegue, vete sale, janguea, porque habías conocido ya un par de gente. Cuando llegue, me llama. Me llama. Ok, yo tenía un costeiro vibrando, y no entró la llamada. Al no entrar la llamada, había un banquito afuera al frente, y tú te acostaste ahí. Y toqué la puerta, y toqué todo, y toqué todo, y nada. Con un frío brutal porque estaba frío. Estaba frío, pero estaba como a 18, y yo un coqui de Puerto Rico allí metí. Entonces, pero porque después yo me levanto por la mañana, y yo miren, porque veo las llamadas perdidas, no te veo, esta no estaba, y yo estoy llamando buscando a ver, no sé, no sé, este, este, no sé. Lo secuestraron Juárez, y lo perdimos, se lo llevo el cartel. Pero, ahí, es cuando tú te sientes que no tienes más remedio, y dices, espérate, déjame llamar a Yadiel. No, porque con él fue que yo salí. Con él tú saliste. Él me dejó allí y se fue. Y él vivía en el Nortiz, que estamos hablando de casi media hora de camino. Allá. Sí. Y me dijo, Hacho, ya estoy por tal lado. Pero pues dale, yo voy y te busco. Y yo, Hacho, pues dale, sí, sí puede, pa. Y ahí me buscó. Y cuando me buscó, papi, pues ahí, boté la polea contigo ya. Ahí te buscó. Dejate afuera, en el cojones. Yo soy de PR, venía calentito. Llevaba, qué sé yo, un mes. Este cabrón me dejó afuera. Sí. Esto. Y fui, recogí las cosas y me fui. Y yo, ¿sabes qué? De un día. Yo te podía, sí, yo te podía dar, yo te podía dar la llave. Toma, cuando entré, ella llega. Y yo me recuerdo la relación, el matrimonio con quien yo estaba. Pues ella estaba un poco como que, o sea, porque yo nunca le comenté los planes. De que tú te venías a mudar. ¿Me entiendes? Yo nada más dije, mi primo viniese a quedar aquí. Pero no me dijiste nada nunca. Yo hacía las cosas a lo loco. Pues ella siempre estuvo como que molesta con eso. Entonces, al yo darte una llave, pues ella como que no quería hacer nada de eso, qué sé yo. Y yo, por no buscar pelea, pues estaba entre tres y dos. Esa noche, te quedas con Yadiel, esa fue la noche donde comenzó y se demostró una amistad que se hizo hermandad hasta el día de hoy. ¿Van 10 años? Ya, ya, van 10 años. Van 10 años. Van 10 años, van 10 años. Ya, papi, yo te estoy diciendo que ese día yo boté la polea contigo. Sí. Y yo le dije, papi, ya, yo no me voy a quedar más nada. Yo no puedo quedar aquí contigo. Y él me dijo, sí, dale, mete mano. Sí. Pues vamos mañana. Fui domingo. Sí. Que es la que, ahí estás bien, recogí todo, y te fuiste con él. Y me fui. Pero como quiera estábamos todos en la barbería. Sí, estábamos en la barbería, estábamos en la barbería. Sino que me fui de la vivienda. De la mesa toda la vivienda. La administración me la abandoné. Estás en la barbería con nosotros, que es la de ID. Pero antes, pero espérate, porque antes de mudarme. Oh, lo que tú dijiste ahorita que yo. Antes de mudarme, no, antes de mudarme, después de lo del pasaje y toda esa vuelta, yo me fui y tú me conseguiste trabajo. Ajá. Con ID. Y yo trabajé... Alejandro Balbichon. Alejandro Balbichon. Sí, yo trabajé dos semanas. Yo me acuerdo que la primera semana me hice 600 pesos. Ajá. En el 2013. Ajá. Diciembre del 2013. Sí. So, papi, ¿y tú sabes lo que hacer 600 pesos en diciembre del 2013, uno de chamaquito como barbero? Sí. Eso era un pago. ¿En Puerto Rico no se hacía? Cacho, había que josear. Ok. Todavía el sol de hoy, ¿20, 20 y qué? ¿24? 20, 24. Hay que josear para hacer 600 pesos en PR. Ok. Y ahí, dije, ya tengo para el pasaje, pero si aguanto una semana más, pues me puedo hacer 600 más y me voy a comprar pasaje más, chavo. Sí. Diciembre, fuera de Puerto Rico, tú sabes que eso no se puede. Sí. Eso cogí y trabajé una semana más, me llevé como 500 más, saqué como 1,100, compré el pasaje que me salió como 400 y pico para Nochebuena. Y llegué en Nochebuena a Puerto Rico. Espérate, espérate. Ese mismo año, ese 2013, fuimos para el evento de Valvería, trabajé dos semanas, hice los chavitos, me compré el pasaje y me fui en Nochebuena. Ok. Y de Nochebuena, ahí fue que tú me dijiste, mira, los clientes que tú recortaste, te están llamando, ¿qué vas a hacer? Ajá. ¿Te vas a mudar? ¿Qué es? Y yo, papi, dame un break, porque no sé. Porque ya yo había vuelto para Puerto Rico, tú sabes que ya volví para Puerto Rico y ahí no hay break. Sí. Y, ha hecho, y me llamabas todos los días, o un día sí, un día no, mira, ¿qué vas a hacer? Mira, este cliente me preguntó por ti, que cuando tú viras, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y yo, pues dile que nada, que yo vivo en Puerto Rico, ¿qué le vas a decir? Y por ahí, por ahí, por ahí, hasta que en verdad empecé a ver todo diferente en Puerto Rico, como que ya había salido de Puerto Rico y había visto la albería, yo mojándome ahí en el valeparking y los clientes me daban un peso y yo con la sombrilla, mampam, no la gusta, la vería la puerta y todo, y un peso. Y me aborrecí, y dicho, ¿para qué iba a pasar por este trabajo? Sí, papi, en el vale me daban ahí, había uno que me daba 60, otros 20, otros 5, pero estaba el de uno, tú sabes que siempre está el que está, ¿me entiendes? Está atrás, quiere comer, pero está atrás. Entonces, me daban un pesito, papi, un pesito, dos pesitos, y uno mojado y todo chumbado. Sí. Porque valeparking, estás afuera. Ah, vale, sí. Entonces, yo dije, hacho, para hacerte este trabajo, para hacerme tanto, cuando allá yo hice 600 pesos en la primera semana. Sí. Y empecé como que a maquinial, la maquinial, y la llamada, y la llamada, y tu llamada, y tu llamada. Hasta ahí fue que te dije, papi, pues mira, yo voy a cumplir el año 15, el euro, en enero 14, y como el 15, el 16, me monté y me fui otra vez. Sí. Y ya de ahí, pues, te quedaste. Y volviste para donde íté. Sí, volví, porque recuperé mi trabajo. Bueno, pues eso es la trayectoria de ahí. Eh, pasaron ciertas cosas que, para ser sinceros, ¿verdad? Porque podemos hablar de esto. Eh, pasaron cosas en la barbería donde te sentiste que te tuviste que ir, ¿verdad? Porque tú te sentiste, te estaban tomando el pelo porque estabas trabajando a porcentaje. Sí, pero era más la regla. O sea, era más la regla. Porque es un sistema que tú no estabas acostumbrado. El porcentaje yo siempre lo he entendido, ¿me entiendes? Ok. El problema aquí es que yo, yo lo que, ¿verdad? Para, para, lo, mi mentalidad en ese momento. Sí. Era como que, ok, si tu, si tu, si tu recorte local, aquí, es de tanto, pues yo te voy a dar el porcentaje de ese tanto. Sí. Porque eso es tu básico aquí. Mi talento, lo que yo estoy haciendo, por encima de eso, eso es mío porque ese es mi talento. Cuando hablas de talento, estás hablando de que, ok, una persona viene a hacerse un corte, vamos a suponer que el corte cuesta 20 dólares. Viniste aquí a la barbería. Un corte, 20 pesos. Mi corte son 20 pesos. Pero tú eres papito, ¿cuánto tú cobras? ¿En ese tiempo? 50, papito cobra 50. Ok. ¿Por qué? Porque papito reporta mejor que todos los de 20. Sí. Entonces se tiene que, que, que se separar. Sí. Si papito se está separando, eso es porque papito quiso echar más para adelante que los que están aquí en 20. ¿Sí o no? Sí. Bueno, bueno, sí, porque ya yo, ya yo había entrado, lo que pasa es que ya yo entré a esa, cuando yo entré a esa barbería, yo, ella trabajaba por ciento. No, 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 pero yo desde allá, yo quiero restar en mi silla. Está bien, pero no me estás entendiendo, no me estás entendiendo. Somos dos barberos. Ok. Tú y yo. Nuevos. Olvídate de eso. Somos dos barberos nuevos. Dos nuevos. Yo llegué, ya tú estabas ahí. Ajá. No sé cuántos años, ya tú estabas ahí. Sí. Tú cobras 16 dólares. Ajá. Y yo llegué, ¿cuánto tengo que cobrar? Soy nuevo. Lo mismo, 16. 16 dólares. Ok. Perfecto. Cobramos los dos 16. Ajá. Pero ya pasó un tiempito, otro tiempito, y yo he ido metiéndole más duro. Ajá. So ya yo no valgo 16. Ajá. Ahora yo valgo 25. ¿Eso tú te sentías que ya tú valías más? Pues no es que yo me sentía, que yo valía más. ¿Qué se notaba? Porque mi recorte lo diferencié del tuyo. Sí. Tú podías hacer lo mismo para llegar aquí a 25, pero tú no lo hiciste. ¿Cómo que no lo hiciste? O sea, todo el mundo pudo subir su calidad a ser de 25. Ajá. Si no lo hicieron, eso no es mi problema. Ok, ya entiendo. Si me entiendes, tú tenías la oportunidad, tenemos las mismas 24 horas para tomar tus decisiones y ajustarte y meterle más a la máquina, ¿me entiendes? Sí. Eso quiere decir que lo que yo estoy haciendo por encima es porque yo estoy trabajando para eso. Lo que pasa es esto, que tú viniste con la mentalidad de independencia, que se entiende, porque así tú trabajaste desde un principio independiente. Estabas trabajando en San Antón a independiente, como que dices, después en tu casa independiente. Ok. Ahora, al entrar a esta barbería, la independencia se va a ajuste porque cuando se trabaja por ciento, pues como las reglas son diferentes, ahí el precio tuyo lo decide el dueño de la barbería. ¿Me entiendes? Entonces, en parte, esto es lo que sucede, porque esto todavía pasa hoy en día. Tú, mientras estás demostrando que tu talento era mejor y la velocidad era mejor que los demás, pues tú dices, bueno, pues yo se supone que este es un precio más alto, ¿verdad? También, acuérdate, hace 10 años, tú llegaste a qué edad, a los 21, 22. 21. Que también, oye, el chamaquito, ¿me entiendes? Este, la dueña de la barbería, ¿verdad? Este, un saludo a Aide, que a pesar de todo lo que pasó, le tengo un gran aprecio y un gran amor a esa señora. Esa sí que nos dio el verdadero y un paso. Ha hecho bien duro, esa señora, esa fue la, ella es la madrina de todos nosotros. Aide es la madrina de todos nosotros. El verdadero y un paso. Ella ha hecho así. Ella me decía, ok, como por ejemplo, mira lo que pasó. Y para que la gente sepa, ¿verdad? Para que lo tomen como experiencia. Para que lo tomen como experiencia. Él hacía un corte, vamos a suponer que estaba en 16 dólares, ¿verdad? Pero si la persona le decía, mira, hazme el cerquillo así, o hazme una línea, o hazme color, hazme este y lo otro, ¿verdad? Algo, algo así. Eso se, eso se cobraba extra. Pues él, nada más ponía en la caja los 16 del corte y lo demás se quedaba con él. Que eso es una cosa de que, en ese tiempo lo que me decía la dueña, se suponía de que no. Todo, lo único que va para el bolsillo de él es la propina. Pero si él ofrece un servicio, que él añade servicio, añade servicio, y el servicio sube a 100 pesos, él tiene que poner los 100 completos, no solo 16. Eso fue lo que ella se estaba dando cuenta. Ella se molestó, ella pensó que ya le estaba robando. En sí, no era que él estaba robando, no era que ella tampoco le estaba robando talento a él, sino que fue un, una falta de comunicación. A mi entender, yo te estoy dando lo que tú, 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 esta gente aquí te da. Pues por eso fue una falta de comunicación. Y yo me estoy llevando, yo me estoy llevando lo que yo sobresalgo por encima de todo ello. Sí, pues por eso te digo, es una falta de comunicación. ¿Me entiendes? Tú tomaste una decisión. En aquel momento también, tú sabes. Porque también la edad no era... Cuando estaba caliente también, yo venía bien caliente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Yo no lo aguantaba nada a nadie. Venía a mí diste a disco. La manera de hablar también no era la menor. No hablaba inglés, que era español y entiéndeme si puede. ¿Y eso frustra? Este, y era difícil, entonces estoy haciendo lo mío, me estoy acomodando y de un recorte que yo pude llevarlo a 50 pesos, te voy a dar el porcentaje de tanto, cuando aquí lo que cobran son 16. Sí. Cobre los de 16. Y te dan lo demás. Los otros míos, porque fui yo el que lo llevaba ahí arriba el recorte. Y lo que pasa es que... O sea, comparándolo, comparándolo con que los otros barberos también lo podían hacer. Sí, pero no, ellos se quedaban en el nivel de 16. Pues entonces, eso es lo que yo te voy a dar, porque nadie más está haciendo aquí nada más que yo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que tienes un punto. Por eso yo digo que fue falta de comunicación. Porque tienes un punto, ella también tiene su punto, tú también. Es como una esquina disculpada. Era cuestión de sentarse y decir, pues mira, esto es lo que se puede llegar a hacer, porque te entiendo y yo te entiendo a ti. Y ya, pero pues no tenía la mentalidad. O si no, por ejemplo, mira, si es un walking que no te pidió y te tocó, cóbrale tanto. Si es un walking que entró pero te pidió a ti, pues vamos a subir solo a 20. Te voy a cobrar el porcentaje a 20. Pero lo demás es tuyo. Sí, se podía negociar. Porque eso fue una falta de comunicación. O de experiencia también en ese momento, porque a lo mejor ella nunca tuvo una persona que... Porque ella no pasó eso con nosotros. Por eso yo fui el primero. Tú fuiste el primero. Cuando yo entré ahí, yo dije yo lo que necesito es un lugar para yo tener mis clientes, porque yo tengo mis clientes, no me interesa hacer clientes de aquí. Cuando yo traje a Yadiel a ir para esa barbería también, fue lo mismo. Él tiene ya su clientela solamente para eso. Cuando traje a Yadiel, lo mismo. ¿Me entiendes? Tú entraste diferente, pero se podía. Porque no tenía cliente. No tenía cliente. Te vas de la barbería. Pero antes de irte, trajiste de Puerto Rico, porque te preguntan cómo te vas, trajiste a Indio. Cuando Indio viene a la barbería, que también estamos ahí metiendo mano, a Indio lo contacta Héctor, que es el dueño de San Antón, el que compitió. Es que todos estaban en la misma barbería. ¿Tú trabajas en la barbería de Héctor? Llegó todo el mundo, llegó Will, llegó Will. Llegó todo el mundo, llegó Héctor, llegó Will, te fuiste para Capón. Después de Capón, fui y trabajé contigo. ¿Antes de eso? No. A Napón se trabajó contigo, vine a lo que se llama mi barbería. Yo vine, yo monté mi barbería, todavía tú estabas en Capón, después tú dijiste que ya es hora de abrir mi barbería, pero cuando vas a abrir tu barbería, el dueño de Capón se molesta contigo. El problema fue que yo me sentí con él, que abrimos un par de, sabes, como una, estaba la primera, la subimos, porque esa barbería en verdad, tú sabes, no, no. Sí, sí, sí. Llegué yo, Miggy, Indio, y ahí fue donde la barbería aprendió. Le metimos durísimo, trabajamos un par de años ahí. Abre la segunda, nos manda a mí, a Miggy, para allá, para la segunda. Ajá. Abrimos la segunda, ¡boom! Le damos otro par de años, soy yo, abro el restaurante, y le digo, bro, ¿tú crees, él fue a subir la renta? Ajá. Y le digo, papi, ahora yo no voy a trabajar menos, porque estoy abriendo un restaurante, ¿me entiendes?, estoy pegando, ¿tú crees que de esa subida de renta que vas a dar, me puedo quedar en lo mismo que estás cobrando ahora, para yo poder estar en los dos sitios sin perder en un lado ni en el otro, ¿me entiendes? Le pido un favor. Favor, y me dijo que no, que no podía. Entonces, pues, al decirme que no, que no podía, yo podía, a lo mejor, pagar de lo que él decía. Sí. Pero me sentí como que, ya, lo abrimos una, abrimos la segunda, y no me vas a ayudar, ahora que te estoy pidiendo que nada más me, me dé un break a lo que, a subirla, a lo que dé esto. Entonces, por ahí, ahí fue que, como que, ya, la pillada, entonces, tu tiempo caducó. Y me fui, ¿sabes?, como mi barbería no estaba lista, y no estaba ready, pues yo te dije, mira, me voy contigo a trabajar, ahí fue que entramos a Bles, y ahí, pues, entonces, ya empecé a construir toda la barbería mía, lo que era N.J. Barber Shop, que era de la M y la J, era de Miggi, y la J era mía, N.J. Barber Shop. ¿No era Michael Jackson? No, no era Michael Jackson, no tocamos niños en la barbería. Yo te dije, no te voy a cobrar renta, olvídate, mete mano, trabaja ahí, porque tú nada más estás atiendo a tus clientes y te vas, ¿me entiendes?, yo pues, mete mano. Y tú tenías la silla vacía. Exacto, tenías la silla vacía ahí, pues, úsala, ¿me entiendes?, eso no es nada. Montas tu barbería. Eso es después de arreglarnos, porque nos peleamos como dos años, arreglamos, después nos peleamos un año más. Ok, nosotros habíamos peleado cuando te fuiste, cuando te fuiste pa' Capón. No, ok, cuando te fuiste pa' Capón, de Alejandro, me sentí como que, ya, che, me hiciste quedar mal con esta señora, pues nos habíamos dejado de hablar. Exacto. Después volvimos otra vez, no sé qué pasa, siempre pasa algo que terminamos hablando de nuevo. Que, es más, me acuerdo, porque siempre nos dicen, nosotros estamos en una temporada donde peleamos, no nos hablamos y después volvimos a lo mismo. Yo creo que esto es lo más que hemos durado, desde el chamaquito. ¿Verdad? Ok. Ok, pues, ¿qué pasó? Este, ok, pues te dije, dale, suma pa' acá, vente, pero ya estábamos hablando, suma pa' acá. Trabajaste ahí, abriste tu barbería, todo chévere. En la barbería se vendía tenis, todo gufiado, estaba en la restaurante, estaba todo gufiado. Pero ahí, esto es lo que pasa. Me recuerdo de que, y vamos a hablar de esto, claro, ustedes van a estar pendientes de lo que está pasando. Y te lo voy a decir de mi parte, de mi parte, como yo me pensaba, como yo me sentía. Ya yo tenía los productos míos, bless, ¿verdad? Yo te había dicho a ti, ok, cuando fui para Connecticut, uno de los eventos, se me quedó el banner. Y yo te dije, no tengo a hacer, lo único que podía hacer es, ese mismo día, ese mismo día, pagar 500 pesos un pasaje, Jan, vete a casa, búscame el banner, ¿me entiendes? Y llévalo. Pero ya tú me habías firmado. Ya tú me habías firmado. No, 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 no. Yo te firmé en ese momento, después de ahí. No, ya me había firmado, ya yo tenía los productos, ya yo tenía todo. Ok, ok. Y ese, pero para que con Ericko no fui. Ok, pues yo pensé, ok, él no me recordaba cuando fue. Sí, yo no fui. Te llamo, te compro el pasaje. De la casa a Ericko. Tú fuiste para la barbería, buscaste el banner, te montaste en un pasaje, llegaste, tranquilo, te quedas con nosotros, me salvaste la vida, ¿verdad? Metiste mano en el bus, que inclusive, que te dicen, mira, aquí estamos bien así calados, tienes que venir vestido. Fuiste bien vestido, fuiste hecho una cosa brutal. Ahí me recuerdo cuando yo y yo me decimos, papi, ya me metió mamá, papi, ¿qué es cierto? Ok, estás con Bless. Volvimos a pelear y nos dejamos diablar. La amistad que teníamos se rompió porque... La amistad. La amistad. La amistad, la amistad. La amistad, la amistad, la amistad. Sí. Nuestra relación... Se dañó porque estaba trabajando con Bless, pero tú ahora mismo no lo noto. Ahora, porque obvio, uno ve a remadure. Tú siempre has sido de esta manera, antes, ¿verdad? De que tú tienes una energía por cierto tiempo y de momento baja. De momento, Jan no está trabajando, no está haciendo nada, el hombre no está metiendo mano, ¿verdad? Como que se te quita, se te quita, se te quita las ganas, las energías, se te quita todo. Eso es verdad. Ok. Pues en ese entonces, hubo un tiempo donde no estaba haciendo nada. Pero puede ser porque también estaba metiendo mano al restaurante. Eso era, ¿no? Eso era. Exacto, ok. Simplemente eso era. Pero encima de eso, ¿verdad? La persona que siempre estábamos trabajando y metiendo mano, desde el principio, para la compañía de Bless, que siempre fue Omi, ¿verdad? Omi es mi hermano, mi partner, mi socio, ese chacho, ¿me entiendes? ¿Sabes? Familia. Ok. Yo siempre me sentí con esto. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Cuando nos dejamos de hablar esa vez, fue porque tú, de la noche a la mañana, sin hablar conmigo, que yo me sentí que podíamos tener una conversación, del momento tú anuncias que tu valvería es auspiciada por Elegance. En ese tiempo todavía estaba en Elegance. Y yo sentí, yo vi eso como con una oferta en la cara. Porque, ¿verdad? Porque no habíamos hablado. Cuando hablé contigo, primero fue por texto, hablamos. Yo creo que después hablamos por teléfono, no me acuerdo. ¿Me entiendes? Tú me dijiste, es que no estamos haciendo nada. Tú no estás haciendo nada. Tú me dijiste, yo, esto es lo que yo sentía. Yo sentía, eso es lo que pasa es, que tú estabas celoso de Omi. Yo siempre dije eso. Yo siempre dije, tú estabas celoso de Omi, porque Omi para todos lados, Omi para todos los otros, y como tú eres mi familia, pues se supone que yo te pusiera adelante por la compañía, pero yo decía, es que no, porque él no me demuestra mi consistencia, pues yo no voy a cambiar a Omi. Yo tengo que, ya me di que demostrarle a mí que quiere meter mano. Pues yo no te escogía para hacer ciertas cosas, porque yo no voy a la consistencia. Tú lo veías como que... No, no, porque tú sabes que, Diablo, ahora que lo mencionas, yo creo que nunca, nunca lo sabes, pues de mi parte yo nunca lo vi así. De que Omi, o que tenía celos ni nada, porque a Omi yo lo quiero, Hacho, dormir conmigo es, afuera. Difícil lo que era la Omi. 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 No lo vi así, más lo vi, más yo lo vi como que, Diablo, yo estoy con un papito en bless, no hago nada, no, porque es que ya uno trabaja en compañía, ya uno sabe que uno necesita un plan de trabajo. En ese momento no había plan de trabajo, en ese momento era, ¿qué hacemos aquí? Estoy aquí, sí, tú ibas para tus clases, tú ibas para tus clases, tú hacías esto, tú hacías lo otro, y cuál era mi rol. Exacto. En ningún momento, mira, te toca hacer tres videos como ahora, te toca hacer esto, te cosas, no existía ese tipo de mecánica de trabajo, porque lo aprendimos ahora. Sí. Entonces yo digo, pues si aquí yo no estoy haciendo nada, estoy aquí engavetado, ni para Juárez, que había una clase en Juárez, que es cruzar el puente y yo no voy, no me dijo a mí para ir, ¿qué voy a hacer yo aquí? Si lo que tenía era que cruzar el puente, lo que gastaba era 10 pesos en gasolina y no fui. Pues ahí yo dije, por mero olvídate de eso, brother, este hombre no, no sé, a lo mejor me quiere aquí y para tenerme aquí sentado, pues no, yo voy a crecer, esa fue mi mentalidad. Exacto. Yo voy a crecer. ¿Qué te pasa? Es respirador. Sí, tú pareces un taco así, ¿no? Se oye más ruido, se oye más alto tu respiro que la música que había ahorita. Ok, pero esto, y son cosas, viste, que después no me lo hablas. Ese fue mi punto, o sea, mi punto. Y tienes un punto, tienes un punto, yo sé. En ese punto, pues, a lo mejor, si yo hubiese estado más organizado con mi compañía, pues yo pensé que estaba organizado, pero ahora, después de un futuro, tú te das cuenta, yo hubiese organizado mucho mejor, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Es que no se sabía. No, no, no sabía, no, es que no sabía. Entonces, yo lo veía como que, como yo puedo poner a este hombre a hacer clase a él aquí, a él allá, a hacer cosas, cuando él está ahí parado. ¿Me entiendes? Ok, ¿cómo que dice? Tú estabas engavetado, pero tú estabas ahí en la gaveta esperando a que te movieran. Y yo, entonces, yo lo veía en vez de decirme, mira, quiero hacer esto, mueve, demuéstrame. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al tú tomar la decisión, yo me sentí como que, dija che, tú me voy a dejar hablar, por lo menos si me hubiese dicho, pues yo te hubiese dicho, mira, está bien, tranquilo, es cierto. Yo me sentí traicionado, yo me sentí que me diste una puñalada y ahí fue que yo me molesté y ahí fue que yo fui el que decidí. Esa fue la vez que yo decidí, ¿sabes qué? No voy a hablar contigo más nada porque en verdad bregaste mal conmigo. Exacto. Esa vez me acuerdo que fui yo, fui yo el que decidí salte por un lado. Y fue que yo te dije como que, ¿qué me importa si no me estás dando nada ahora mismo? ¿De qué me vale que me dejes de hablar si no me llamas para llevarme allí, allí, allí? Pues quédate por allá si tú quieres porque es que no estamos haciendo nada como quieras. Y en eso, ni para el restaurante fui porque dije, no voy. Empiezo a trabajar con Elegance. Obvio, yo hablo con Omi y le digo, mira Omi, pasó esto con Jan, Olvídate, que si esto o si lo otro. Yo se lo dije, eso es lo que está celoso por ti, porque él dice que porque yo te llevo para los sitios y a él no. Esto es porque se merece, esto no es porque él se cree que porque es mi primo. Yo dije a Omi, ese porque es mi primo, yo tengo que ponerlo donde y eso no es así. Que si esto o si lo otro, en verdad hay una obra con él. Pues hablar, así fue lo que pasó. Ok, trabajaste con Elegance. Estuviste con Elegance y... Pasó lo mismo, tuviste que un tiempo con ellos, pero después no estaba la consistencia, que volvía yo a decir, viste, eso es lo que pasa, que por eso es que a mí me molesta, que no, que si él está consistente, no, consistente. Trabajas un par de semanas, un mes, en el momento no hace nada. ¿Me entiendes? A estas alturas uno no está pendiente de que es que tienes el restaurante, tienes cosas que hacerte si lo otro. Le falta el respeto a quien sea. Pues ahí yo dije, espérate, espérate. Eso, exacto. Ahí en ese caso... Ya me faltaron a mí, ya yo me voy a switchóter. Ok. Pues eso fue reguló, de los restaurantes. Pues ahí la cosa, pues emperó más todavía, pero no me recuerdo si eso fue, eso es obvio, eso fue antes de irte. Pero después de ahí, no, ok. Después de ahí tuve un tiempo que no nos hablamos, nada, nada. Pero después, yo no sé, ¿sabes qué? Que yo me recuerdo las veces que peleamos, pero nunca me recuerdo cómo es que volvemos a hablar. Yo creo que fue una pelea, yo sé. De momento, pero empezamos a hablar, pero como que de lejito. De conocido. De conocido, de qué. Empezamos a conocernos nuevamente. Qué batería. Entonces, ok. Este, me recuerdo que en ese momento, me recuerdo que Besaira, nuestra prima, mi negra preciosa que la amo, se muda para tu casa, porque en tu casa vivía también Loren. Vivía Tidiba, vivía Tidiba, todo el mundo en tu casa. ¿Verdad? Este, de momento llega Besaira, y surgen problemas de familia, porque tú estás tratando de ayudar a los familiares, pasan cosas tontas. ¿Verdad? Saliste peleando con tu hermana. Me llamaste, me estás comentando. Yo te doy la razón, porque yo sabía que tú tenías la razón para mí en ese momento. Y al yo saber que tú tienes la razón, yo me molesté, me sentí mal, me molesté. Me molesté porque, porque dije, pero qué cojines tiene la gente, ¿me entiendes? Pues, vengo, y le había dicho algo a tu hermana, a Loren. Le mencioné algo, que le estuvo malo, ella me llamó, estuvo hablando conmigo, estaba bien sentida. Después me llamó Kanaima, tu cuñado, ¿verdad? Familia, los queremos mucho. Y... Me llamó para preguntarme que yo estuve mal, para decirme que yo estuve mal, que siento que si lo otro. Yo, mira, en verdad, yo no te ponía un calcarte de respeto, solamente me dio como se sentía. Y de ahí, nos dejamos de hablar, pero yo me hablaba contigo, ¿no entiendes? Este... Y ya. Pero después resolvimos. Después resolvimos. Siempre se ha resolvido. Es que esa es la... Y uno se da cuenta de esas cosas después de mismo. Cuando pasan los años y pasan tantas experiencias, ahí es que te das cuenta. Es que la familia resuelve. Ok. Después pasó eso, te mudaste. Ok. Pero estaba todo bien. ¿Y cuál fue la otra pelea después de eso? Aquí en Florida peleamos, aquí en Florida. Ya llevo viviendo aquí en Florida. Exacto. Digo, no fue pelea de nunca. Ok. Es... Ok, eso sí. Yo siempre... Son separaciones. Exacto, son separaciones. Son... Son mini videoballos. Hacio, tú arrancas ahí adelante. Sí. Pero pelea de que nos dejamos de hablar. Nunca... Este... Hubo... Porque yo sé que de mi parte, yo digo, yo puedo pelear y me encojono y me lo puedo encojionar y de todo. Pero de mi parte, yo nunca voy a ponerle una mano encima. A como quiera, yo nunca lo voy a hacer. Sí. Yo nada más fui el que te dije una vez ya desde así a día que te dije, tengo una galleta, espérate. 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 Espérate que te puedo meter. No me jales, te puedo meter. Sí. Y yo ya rayos. Se formó aquí. Y cuando... Y cuando... Y cuando pateaste el caballo muerto que te quería dar también. El caballo muerto. El de Patalín. ¿Te acuerdas? A Yadiel. Que te dijiste, ah, patear un caballo muerto o algo así en la barbería. Es como que volver a darle. ¿Quieres patear un caballo muerto? No, a Yadiel. A Yadiel. Que te iban a meter también por el decir eso. ¿Quién era quien vio a dar? Yadiel. Yadiel. Y yo, ah, ¿tú quieres? Ah, ah. Es como patear al caballo muerto. Tú dijiste, ah, ¿tú quieres patear al caballo muerto? Ven. Yo me recuerdo por qué. Porque una vez, yo estaba ocupado. Entonces, Abby, el cliente. Pues mira, si no me puedes recortar el papito, pues me recortó con Yadiel. Le hizo cita a Yadiel. Pero yo me vacié. Y yo llamé a Abby. Mira, tranquilo, yo te atiendo. Yadiel te acabó. Y yo, pero es que el cliente es mío. Por ahí, para que vean los barberos que están por ahí. Que se pelean por la roba de la cliente. Eso viene desde hace tiempo, oíte. Y yo me recuerdo. Ok. Entonces empezamos el patril para adelante. Y ahí fue lo del caballo muerto. Entonces yo me recuerdo. Y yo saqué a Yadiel por el techo bien duro. Papi, él se pegó. Y hasta me hizo así a la gorra. Me la tiró a la tela. Me voló la gorra. Y yo con una risa. Porque yo decía. Porque en ese tiempo, tú sabes. Uno al saber mediar la mano. Y yo dije. Papi, sabes. No te pongas con eso. Él siempre era bien flaco. Pues yo decía. Tú eres mi panito papi. Pero aquí. Tú sabes. La hombría de uno. Pero nunca pasó nada. Nunca pasó nada. No me acuerdo por qué peleamos. No me acuerdo por qué fue. Ok. En fin. Está bien. Gracias. Ok. En fin. Yo no me acuerdo. Porque tú tampoco te acuerdas. No me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo fue. Que. Cuando hice lo de Barber vs TV. Me llamaste. Yo te llamé. No. Oh, no, no, no. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ok. Ok. Había algo que no nos habíamos hablado. Pero yo. Yo me puse a tirar te puya. Para ponerte a competir. No me recuerdo quién fue. Fue con esto el mismo. Si. Con esto el mismo. Pero que yo me puse a decir cosas. Que tú. Que. No me recuerdo qué fue. Bueno. Fue una pelea. Ahí fue donde tú me ofreciste puño y boquetá. Pero después. Yo te dije. Chico. Tate quieto. Que tú no vas a hacer nada. Sígueme la corriente. Que esto es para poner esto. Así no se salgan. Es verdad. Y después. Pues tú dices. Ok. Que ese chávez seguimos. Hicimos la competencia. Verdad. Y seguimos por ahí para abajo. Así fue. Así fue. Un post. Que no me dijiste nada. Que poste. Un post. No. Fue. Hiciste un. Un story. Un post. Y no me dijiste que ibas a hacer eso. Y que yo dije. Que como que estabas hablando mierda de mí o algo así. Y no me dijiste nada. Que era como que para. Para. Para cocarte. Para hacer la. Para hacer. Para hacer el. Sí. Me encuentro con eso. Pero me voy a caer. Porque este hombre está. Diciendo esto de mí. Si yo no es. Yo no. Ni hablo con él. Ni nada. Pero donde lo vea. Lo puedo meter. Y ya. Yo era. Y yo era un don. Yo era un don. Y yo era un don. Yo era un don. Ok. Este. Pues después de ahí. Ese fue la última pelea. Este. Después de ahí. Surgió el bar versus tv. Este. Compitiste con éstor. Leíste. con todo el respeto que se merece nuestro hermano Héctor, leíste esa sendavarría, pero eso fue por votos de la gente, sabes que, a ser sincero, y si él quiere el podcast, lo hacemos, él se sintió que le robaron la cosa, él dice, no, me mandaron un modelo malo, no, que si esto es cierto, que si por votos, oye, no hay, es que el robo, eso era por votos, no se puede saber, exacto, era por votos, y si votaron por él, pues votaron por él, pero fue una barrilla, fue una barrilla, y en algún momento, si esto vuelve, a surgir, podemos hacerlo otra vez, vuelve y te repito, mucho respeto, porque lo queremos, ¿vale? y podemos hablarle en esa confianza. Hace tiempo ya no hablo con él, mucho, mucho daño. No, yo, este, yo tampoco, yo tampoco, bueno, desde Babelsus TV, no hablamos. Sí, me hablo con él hace mucho tiempo. Voy a aprovechar un momento en la cámara, y te lo voy a decir, ¿verdad? Tu mamá me lo dijo, la única que me lo ha dicho, me lo ha dicho, pero a mí siempre yo tuve una espinita contigo, todo esto no hubiese sido posible, si yo no lo hubiese dicho a Titi, Titi dale, me lo va a llevar conmigo. Yo siempre presentí, oye, ¿sabes qué? A mí ya nunca me ha dicho a mí, mira papito, ha hecho gracias por traerme contigo, porque yo no hubiese llegado a esto si no hubiese dicho. Pero yo siempre he visto que tú posteas a Yadiel, y le das sus flores y sus cosas, mientras pasaban los años, y siempre decía, oye, pero entonces le da todos los créditos a él, y a mí nunca, que yo fui el que lo presenté, a mí conmigo fue el que vino, conmigo fue el que lo conoció, y siempre me quedé con eso. Eso es verdad, ¿me entiendo? Eso es para que tú veas como a veces la gente es y como uno aprende las cosas y trabaja, porque sí, si te pones a ver, tú fuiste la persona que me trajo acá, 100%, eso yo no tengo que negarlo, y solamente porque una vez me dejaste afuera. ¿Qué haces a eso? Ya. O sea, eso fue el punto para, me trajiste, pero me dejaste jodido. Ok, ok. Pues, ¿de qué valió para mí entender en ese momento? ¿Para qué valió que me trajeras? Pero fue sin querer. ¿Por qué? Porque tú no dejas a nadie afuera sin querer, porque tú eres más adulto que yo, tú sabes que si alguien se está quedando en mi casa, yo siempre estoy pendiente a ver si llegó, si abre la puerta, si esto, ¿me entiendes? A veces uno no duerme o se levanta dos o tres veces. O hubiese dejado el teléfono en ringer para escucharlo. Exacto, porque sé que viene alguien, entonces pues nada, en ese momento uno tiene 21, 21, que uno dice, papi, olvídate que este pana me trajo para acá y me dejó. Pero así es que vi, pero nunca vi, o sea, nunca te dije, diablo, gracias por prestarme el carro para yo ir a la barbería, porque tú me prestabas tu carro, me dejaste quedarme ahí en tu casa, o sea, tú, qué sé yo, un par de semanas. Porque eso pasó rápido, lo de ayer pasó rápido. Sí. No fue mucho tiempo. No fue rápido, sí. Eso pasó rápido. Entonces, son cosas que nosotros como ser humano debemos aprender a poder identificar ese momento en el que tú le debes dar gracias a una persona y que por esa persona hacer algo, tu futuro puede cambiar por completo, ¿me entiendes? Aunque se termine de una manera, de otra manera, todo pasa por un propósito y hay que entender como humano que cada uno tenemos nuestro propósito y puede ser una decisión que cambie el futuro tuyo completo, tienes que tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar, pensar en tu futuro, pensar en tus cosas y no ser como yo cuando era chamaquito que iba viviendo el carete. Y gracias a Dios, que Dios siempre me ha tenido de la mano y he llegado hasta aquí, pero ha sido por Dios, no ha sido por más nadie. O sea, en cuestión de verdad, de uno estar vivo, como quien dice, primero vivo. Primero vivo. Primero vivo y después, pues las cosas, pues las oraciones de mami y todo y pues gracias a ti también que llegué, verdad, aquí a Estados Unidos y que las cosas han sido así, 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 pero es verdad, tienes razón en eso. Eso pues a lo mejor fue lo que te, lo que, lo que, verdad, en cuestión de para mí, lo que no hice contigo, que hice con él, pues fue el momento en que decir, diablo, me trajeron para acá y me dejaron afuera. Ok, eso, ¿eso siempre se te queda contigo? Pues imagínate, te lo he dicho cuatro veces ya. No sé, pues tú dices, Marco, olvídate de eso. Cuatro veces, espera, cuatro veces, ¿dónde? En hoy. Aquí, pero un chequeado. Un video para que tú veas cuántas veces te lo he dicho y me daste afuera. Otra vez te lo doyé, cinco. Le añadimos esas cinco a las diez que yo he escuchado esto antes. Ajá, añádele eso a las quince que ya te he dicho detrás de las cámaras. Pues es como que, a mí me rescató, él no me conocía. Sí. Me bregó, no me cobró nada, nunca me dijo dame un peso, compraba comida para los dos. ¿Sabes? Es como que, ya hablo, brother, una persona que de la nada, mira lo que uno piensa, que de la nada me dio de todo y el que me dijo, hay veces que tú no me has llamado por una semana, ni me pregunta si yo como, ni me pregunta si estoy bien. ¿Y por eso tú sabes qué? O sea, son las cosas que le trabajan a la otra persona. Esa amistad con él, esa hermandad que surgió, como que floreció de una manera tan perfecta porque eran dos personas que no se conocieron, pero se cayó el mes, se llevaron bien. Sí, sí, sí. Yo sé que, me imagino que él también habrá dicho cosas por vacilarlo porque es normal que sí esto. ¿Te acuerdas del video que él dijo, un video, ah, que tú me recortaste, tú lo recortaste a él y él dijo, no, no va a ser el primo tuyo. ¿A quién más? ¿A quién más eso? ¿Me entiendes? Pues sabes que son cosas que, anyway, después de viejo, uno piensa diciendo las cosas y, pero yo siempre pensé, siempre pensé en eso y quería aprovechar la oportunidad, pues así, pero yo siempre pensé y se había dicho a mí, esto lo que pasa es que te tiene el celo. Pero no, tía, tú me aclaraste que eso no era así, pero yo no pensé de esa manera. Sí, te lo juro, nunca, nunca, nunca lo pensé, nunca lo pensé, al contrario, yo lo que pensaba era, pues... ¿Y tú sabes quién no lo pensó tampoco? Omi tampoco lo pensó. Omi, siendo mi amigo fiel, nunca me dijo a mí, eh, ha hecho papito, tienes razón, ese primo tuyo es un celoso. No, él nunca, lo que te digo ahora, Omi nunca me dijo nada malo tuyo, ni entretuvo ningún comentario, o no entretuvo ningún, ningún desahogo, porque no era que yo hablaba de ti, sino yo me desahogaba como me sentía, él nunca le echaba leña al fuego, porque él mismo, yo sé que él se sentía de que, él tendrá su razón, Jan es chévere, tremenda persona, él no lo está haciendo por las razones que tú me estás diciendo, pero como tú eres mi amigo papito, pues, te voy a dejar que me desahogue, ¿entiendes? Eso es para que tú veas que Omi, papi, Omi papi, o sea, para parte duro, 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 tremendo, duro, duro, duro. Y, pero, pero, pues, así fue. Entonces, y ya a estas alturas, como que él dice, yo, difícil, yo lo veo imposible que volvamos a pelear de nuevo, porque los viejos, no es, o sea, primero, ya los mentales ya han cambiado, segundo, no nos mezclamos tanto en cosas de trabajo, porque, pues, para el trabajo, yo trabajo de una manera y tú trabajas de otra, bien diferente. Eso son cosas que, 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 que nos ponen a pelear, pero de que si ahora mismo hablamos de un negocio, salimos peleando en el poste, y cojo la cámara y la tiro, y ya, o lo mismo de un recorte, o recorte, o de negocio, no, pero tú, no, pero es que no, pero así, y ya, y se acabó, pero ya como no estamos en esa, tú sabes, en esa conexión, pues, yo creo que no, no, no vuelva a pasar, y, y siempre, es verdad, tengo el amor de, 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 de mi primo, de mi familia, eh, primo hermano, porque somos cerca, ¿me entiendes? Somos primero, no es que, que es primo del tío, del sobrino, ¿no? De que, de que mi mamá, se cayó otra vez de esto, exacto, mi mamá, es la hermana mayor de tu mamá, son hermanos, nos criamos juntos. Entonces, y como igual a, a Abraham, que es mi brother, es mi compadre ahora, sí, el padrino de los nenes, y ese, mi, mi hermano, donde quiera que sea, son dos amores distintos, ¿verdad? Uno en familia, el otro se ha convertido en familia. Exacto. Y, y a todos nos va bien, que es lo importante, y después que a todos nos vaya bien, no importa como, como hay que han pasado las cosas, o como estén pasando, como se dieron, tuvo que pasar así, para que todo el mundo pudiera florecer. Sí, porque nadie es perfecto como quiera, es verdad. Mira, MP, no, MP no habla con nadie, y MP está de lo más bien. Lo más bien. Y la gente se olvidó de él, es un pana que no sale en redes sociales, que la gente no habla, y MP es duro, MP es duro. Sí, durísimo. MP recorta más gente que el Bori, más gente que el Chori, más gente que toda esta gente, que están por ahí en redes sociales, y el pana no pone ni una foto. En Celebrity Barber no hay nadie por encima que MP. No hay, no hay. MP es un Celebrity por los Celebrity. No hay. No hay. No hay. MP no hay. Y el hombre no, tú no lo escuchas, ni hace ruido, ni se enfogona, ni que aquel me recortó a él. Siempre ha sido así. Ni nada. El tipo fue un duro. Sí. Y salió de ahí, todos salimos del mismo sitio, ¿me entiendes? Pero cada cual cogió su camino, y cada cual hizo lo que tenía que hacer, y se nos dio, se nos dio a toguitos, bro, a toguitos, a toguitos. Yo pienso que a toguitos se nos dio de diferentes maneras, pero se nos dio. No, así. Y por eso yo digo que a estas alturas, todo el mundo con una mentalidad, uno más maduro, ¿verdad? Pues ya uno pues lo dudo, ¿me entiendes? Y yo pues, tú sabes, lo digo aquí porque tenemos una conexión, yo todavía no descarto, y tú lo he dicho en el pasado, yo no descarto la hora en que, o el momento en que en un día podemos juntarnos ese corillito de antes por un día, y como quien dice, dejar, si hay algo, si hay algo en el pasado que nos molestó, porque fueron estupideces, dejarlo atrás y seguir por ahí. Y te explico, porque yo hasta ensueño, yo he soñado que estamos todos juntos, yo he soñado que estamos vacilando, hablando, que estamos repitiendo chistes, o sea, que a veces tú tienes un chiste que ha durado por vida, como el voto que nunca llegó. ¿Me entiendes? Yo hasta he soñado eso, ¿me entiendes? Y yo no descarto eso que algún día, ¿me entiendes? Y si en un momento a lo mejor ese puente, está bien que te déjalo así, si en algún momento ese puente pues viene siendo tú o quien sea, o si pasa o no, tranquilo. O sea, no es algo que hay que pasar, pero lo que pasa es... Sí, pero te gustaría, te gustaría. Seguro, ¿por qué? Porque todos nosotros somos, ¿me entiendes? Salimos del mismo sitio, salimos del mismo sitio, y las reuniones siempre son, ¿me entiendes? Las reuniones siempre son chéveres. Cada cual, yo digo que cada cual tiene su mentalidad, y cada cual que brega a la manera como brega, y después que tú te sientas bien contigo mismo, y él se sienta bien, y todo el mundo se sienta bien, lo que pase que pase, y lo que no, no, pero... Si ya tú piensas que hiciste lo suficiente, y que no se recibe, o lo mismo de allá, que no se han disculpado, que no sé, ¿sí me entiendes? No sé cuál sea el motivo, pero después que cada cual se sienta bien y feliz, yo aprendí que no hay que odiar a las personas, ¿tú me entiendes? No hay que odiar a las personas, no hay que tenerle ningún tipo de nada, papi. Si un día me fallaste, pues te perdono, y ya, y no hablábamos, y ya, porque pues violaste esa confianza. Sí, sí. Pero no es que estar todo el tiempo, eh, no, es que este me falló, o es que este me hizo esto, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas que ya uno aprende, y uno dice, papi, ya, está bien, brother, te perdono, dale, dale, voy para abajo, va, y vete, y ya, seguimos. Sí, no, no, no. ¿Sabes cuántas veces nos va a seguir pasando? ¿Te ha contado gente que todavía te falta ayudar y darle la mano y que se vayan por ahí con lo que tú le enseñaste sin una gracia? Oye, y sí, y en verdad, eso va a seguir pasando, y lo que yo he aprendido es, me ha pasado tantas veces que lo que he aprendido es, tú ayudas, haz lo que vas a hacer por la gente, sin esperar nada a cambio. Hablo de corazón. Hablo de corazón y ya, y sigue por ahí, ¿me entiendes? Y sigue por ahí, este, pero, pero, nada, si eso pasa chévere, si no, tranquilo, seguimos el rumbo, ¿verdad? Pero lo bueno es que, que no hay rencor, ni hay odio, por ejemplo, de parte mía, ¿me entiendes? Este, igual que por ejemplo, no sé, igual que con Héctor, ¿me entiendes? Yo, con Héctor, nos habíamos dejado de hablar, ¿me entiendes? Por todos esos recursos, esos dimes y diretes. Lo que pasa es que, lo que pasa es que hay mucha gente que no te quiere, hay mucha gente que no te quiere porque a ti te gusta, a ti te gusta este, inyectar, ¿me entiendes? Lo que pasa es que no te conocen, ¿sabes? No te conocen, y al no conocerte, si en las redes sociales tú tocas unos temas que a la gente los hieren, no sé si en todo esto, pues si dice, ah, este tipo, que esto, que lo otro, ¿me entiendes? Y, y, pero no entienden que eso es como que, eso es, eso es quién eres tú en las redes sociales. Ajá. O sea, si lo conoces de verdad, te pudo haber contestado de una manera mal por Instagram, pero lo ves de verdad y te dice, hola, ¿cómo estás? Porque ni sabes quién eres tú porque no se metió a verte la cara y iba así, este, este. O sea, es una contestación que le salió porque le salió, y dale por ahí para abajo. No sé ni quién eres, ni dónde vives, ni nada. Sí. O sea, pero la gente no sabe eso porque la gente está acostumbrada a que, ah, tú, que ya vi este, ya vi quién es, ya vi de dónde eres. Sí, sí, sí. O sea, es como que más personal. Sí. Esa es tu diversión o, 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 o te gusta, ¿sabes? Esa es, esa es tu forma de ser. Sí. Y hay gente que no lo entiende y al no entenderlo, pues, pues le caen mal de primera impresión. Sí. Y no, y mucha gente que me han dicho a mí, acho, tío, acho, tú eres bien chévere, hermano, este, tú me caías mal porque, en las redes, yo sí porque, tú te dejas llevar por lo que tú ves en las redes, o por un mensaje, por ejemplo, no, si, si te molesta lo que yo digo, te estás molestando por lo que yo dije, por no conmigo, yo solamente soy el mensajero, ¿me entiendes? O sea, si el bill me llegó de mil pesos de luz, yo no lo voy a molestar con el cartero porque fue el que me trajo la carta, ¿me entiendes? Totalmente me dio el mensaje, pero, 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 eso es lo que pasa, ¿me entiendes? Por eso es que hay mucha gente que se unen en grupitos y, pues, y, pues, te tiran, ¿me entiendes? Porque, pues, lo que piensa aquel con aquel con aquel se unen, y este tipo es así, o este tipo es así. Hablando de eso, se unen en R1, yo noto que, porque aquí, yo también veo, aquí en el Florida Central, veo mucha unión en Barbero, pero también yo veo muchas peleas, se ven muchos dramas, muchos tirijalas, pero yo no te veo a ti nunca con nadie, siempre te veo, tú haces tu trabajo solo, Claro. O sea, ¿alguna razón por qué? En verdad, llevo aquí cuatro, tres años, cuatro años ya, voy para cuatro años y, y en verdad he visto como todo el mundo se menea, y mientras haya beneficios, son panas tuyas, están ahí. Cuando el beneficio se acaba, pues, vamos a buscar a otro a quien chupar. Eh, ok. Y, pues, en verdad, pues siempre me quedo en mi lado, nunca hago nada, saludo a todo el mundo, y el que no salude, pues no lo salude, ahí sigo, pues, va, va, va. Pero no mezclo con nadie, ¿me entiendes? Las veces que lo hice, salí lastimado. Como, por ejemplo, estabas haciendo las competencias, ¿qué pasó con eso? Mis competencias fueron brutales, bro, esto se llenó aquí, hacía una calor tremenda, porque había mucha gente, y solamente vino Drasti y Moe, de los nombres que tú conoces de Florida. ¿Y los demás no vinieron? El evento se dio bien, y no vino nadie, ¿sabes? Nada más que los que yo invité, y, obviamente, sí, balberos a competir, y seguidores, que, pues, que uno ha hecho, y que a lo mejor querían venir y ver, y los... ¿Por qué no seguiste haciendo las competencias? ¿Por qué, papi? Pues, ¿tú sabes todo lo que le cuesta a uno pensar una idea? ¿Verdad? Uh-huh. Hiciste la idea, la ejecutaste, te fue al máximo, y ya el otro mes había uno un lunes, había uno un miércoles, había una... Todas las competencias han convencido. Ah, pues, entonces, había otra gente aquí que empezaron a hacer lo mismo que tú. Sí, pues, ¿para qué lo voy a hacer? Ya que sigan por ahí. Eso es lo malo. Ah, que lo hagan otro, ya hice una, me desquité, ya sentí lo que se siente, ya, que lo sigan por ahí. ¿No lo quieres hacer otra vez? No sé, en verdad, si lo hago, lo hago, si no, no, pero no es mi prioridad ahora mismo, ¿me entiendes? Mi prioridad ahora mismo es, que eso es para lo que me puse ahora, 2024, que Orlando completo conozca mi barbería. Si ya, si de aquí al final del 2024, Orlando completo no conoce lo que es Mr. Love Face Barber Studio, yo me borro el nombre. ¿Y qué te va a poner? Me voy a poner sin nombre. Ok, sin nombre. Estás con Level 3, ¿verdad? Metiendo mano, obvio, tiene los productos aquí en todos lados. Estamos esperando si una compañía de máquinas viene siendo lo próximo que viene, vamos a ver. Estaba ahí coqueteando con una compañía de máquinas y bueno, íbamos bastante bien, pero surgió algo en el camino que ellos pensaron que iba a ser un... Conflicto de interés. Un tipo de conflicto de interés y pues hemos bajado, bajó la intensidad. Ok. No se descarta, ¿verdad? Pero bajó la intensidad. Y hasta cierto punto dije, ya lo sí, que me auspicien las máquinas, que duro para uno tener, ¿sabes? Esa motivación, porque todo esto es motivación para tú seguir trabajando, seguir creando contenido. ¿No me entiendes? Esto es como que algo chévere. Pero a la misma vez, es más trabajo. Y ahora mismo, pues, ya me quiero... Ahora mismo, la energía que yo le puedo dedicar a esa compañía de máquinas que todavía no la tengo, pero que ya sigue siendo Level 3, que fueron los que primero que me dieron a mí cuando esto no existía, pues esa energía que yo le puedo dedicar a ellos, la puedo dedicar aquí mismo en la barbería para que mi negocio coja toda esa energía que yo tengo y lo suba, ¿entiendes? Exacto. Eso es como ahora mismo, brother. Hay muchos barberos que están tan enfocados y están en su sueño de que alguien los vea, de que alguien los firme, de llegar a ese tope tan rápido, que brincan etapas y no se toman ese tiempo y esa energía que tienen en tratar de que alguien los vea en dedicarse a ellos y verse bien ellos y empezar de preocuparse por ellos, por su calidad de recorte, por su manera de cómo se está viendo, promocionando. No aprenden a hablar, no aprenden a hacer, ¿sabes?, comentarios constructivos, no aprenden a cogerle el oído a la gente, ¿tú me entiendes? Entrénate tú mismo primero. Y entonces, coge esa energía que tú quieres que te vean para construir algo que tú quieres que la gente vea. Haz que te vean. ¿Sabes? Llegaste acá arriba o quieres llegar acá arriba para llegar ahí, ¡Mera, brother! ¡Se dobleta! ¿Entiendes? Sí, está bien, nos gusta, pero hay lugares donde no puedes. Tienes razón. Cuando vamos a los shows de San Antonio, de aquí y de allá, cogen dos tragos y se vuelven bien locos en una competencia de barberos. ¿Tú crees que yo voy a respetar a un barbero que se emborrachó en una competencia de barberos que está por ahí abrazando a todo el mundo con el brazo que le pesa 20 libras? Y, ¡Ah, chonera! ¡Arránquete pa'l carajo, brother! No quiero que te me pegue. Entonces, ¿qué compañía te va a ver? El dueño de la compañía, así, viendo a todos los barberos y tú, ¡Ah! 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 No te vas a perder las oportunidades. Invierte ese tiempo en ti. Invierte ese tiempo en ti en aprender a comportarte, en aprender a vestirte, a verte bien, para que digan, oye, esa persona, ese muchacho, ¿quién es? Ese muchacho tiene un trabajo bien elegante, bien esto, bien lo otro, y ahí empiezan a hablar de ti. Hablando de eso, este es el último tema que te quiero tocar. Hablando de eso, hace tiempito, yo creo que fue el año pasado, hiciste una canción. Hiciste un video que yo sé que recibiste fuertes críticas. Eh... Tú sabes. ¿Tú te sientes que te arrepientes de hacerlo? ¿Te arrepientes que hiciste algo mal? Eh... Porque hasta Instagram te reclutaron el video, lo tuviste que sacar. Eh... Mucha gente se quejaron por la lírica, lo que estabas hablando, lo que estabas diciendo, como lo estabas expresando. Porque hablando de profesionalismo, en la canción se hablaba de esto, de hacer esto, de lo otro. Que si íbamos a sacar pistola, que si íbamos a tirar tiros. Había niños menores en ese video. Claro. Eh... Con pistola, eh... Hablando malo. ¿Me entiendes? Esa imagen. ¿Tú te sentiste como que eso es algo para entretener? Algo... Eh... Algo... Inocente. O de verdad. O alguna vez te sentiste como que guau. ¿Sabes qué? Se me fue la mano. No debía hacerlo. Todavía no he pensado que se me fue la mano. Para mí fue algo que... Surgió en el momento. Se hizo. Y... Pues eh... Yo tengo mis raíces, brother. Yo tengo mis raíces de caserillo. 100%. Yo crecí con tiros, con esto, con los otros, con los otros. No es como que... Ah, eso es lo que voy a representar. Pero nunca lo he hecho. Porque era una vez ya... ¿Sabes? Ok. Para mí eso no... Claro. Una vez. Si fuera que practico esa conducta. Todo el tiempo. Que es un patrón. Pues tú dices, brother. ¿Qué tú quieres ser verbero? O... Pero porque la hice una vez. Para experimentar. Para probar. Eh... Ya, papi. Sí, experimenté. ¿Qué tú te dirías tú mismo? Si una compañía de máquinas te dice. Mira, yo te quería filmar. Pero vi este video. Y sinceramente, esta imagen. No queremos ver esta imagen. Nos disculpa. Ya. Si llegara a pasar eso. ¿Qué tú te dirías tú mismo? Pues lo acepto. Le digo. No, pues está bien. Disculpa. Son cosas que uno, ¿verdad? Eh... Cometió. Nunca pensé que se fijaran en mí. Y... Pues lo hice. Ok. Y ya. Si me da otra oportunidad. Pues está bien. Si no, pues... Ok. Si te da otra oportunidad. Si te da... Si eso pasara. Y te dan otra oportunidad. Tú dices. Tú mismo entiendes. No vuelvo a hacer esto. Tú sabes qué es lo que pasa, brother. No es que no vuelva a hacer esto. Ajá. Porque también tienes que aprender que hay que hacer lo que... Lo que te haga feliz a ti. Si me entiendo lo que te digo. Y si eso tú lo querías hacer. Pues lo hiciste. Ajá. Y ya. Ah, que perdiste 30 oportunidades. Está bien, mi amor. Pero yo lo quería hacer. Ajá. Y ya. Hay... Hay gente que... Que no tiene el ingreso para pagar un carro. Y se lo compra. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo. Pues ya. Hay cosas que tú quieras hacer. Quieren probarla. Hay cosas que quieres hacerla. Ok. Y ya. Y si se me cortó la oportunidad. Pues... Eso quiere decir que no estaba pensando en la oportunidad. Ok. Porque si lo hubiese pensado. No lo hubiese hecho. Entonces. El público. Debería de esperar otra canción. Otro video. O ya no quiere. Ya hiciste eso. No quiere eso otra vez. Yo no soy cantante. Yo soy bartero. Yo lo que hice fue... Vacilar. Nunca lo había hecho. Nunca. Es la primera vez. Y pues. Siempre hay una primera vez. Y ya. Y lo hice. Y lo hice. Y ya. Ok. Obvio que tú te destaca como ser excelente padre. ¿Verdad? Eh... Esa canción que tú hiciste. ¿Sería una canción que tú permitirías que tus hijos escuchen? Chamaquitos se la saben completa. Tus hijos. Claro. ¿Tú no piensas que los niños se influyen? Estamos en el 2024, brother. El 2024, aunque tú no quieras que tus hijos se influyen, se van a influenciar. Ok. Tienes que entonces apagar la televisión y encerrarla en un cuarto. Y no mandarlo para la escuela. Yo pienso que sí. Yo pienso que se influyen más con lo que presencian en carne propia que con lo que escuchan o ven. Claro. Tienes razón. Yo te puedo decir... Yo no haría una canción así. Pero... Yo te puedo decir a ti 20 cosas y cuando ves como tú. Exacto. Como tú cuando te ven. Ah, tú me caes mal esto. Y cuando te ven de verdad. Sí. Eres bien. Es normal. ¿Entiendes? Ok. El público que espera el disco completo. No. El disco yo se lo vendí a la Sony. O sea, no va a salir disco. No va a salir. Bueno. Este... Bueno, pues mi gente, el disco no va a salir. Lo que pueden esperar es más recortes. Ahí está. Más recortes. El disco no va a salir. No lo esperen. Lo que vienen son más recortes. Más trabajo. Y mentalidad. Me cambio la mentalidad un montón. Y en verdad me gustaría inspirar a todos esos barberos que vienen subiendo. Me quiero dedicar a ellos. Me quiero dedicar a los barberos que vienen subiendo. A guiarlos. Ok. A guiarlos. A llegar a... ¿sabes? A escalar. Ajá. Sin tener que coger todos los cantazos que yo coge. Ok. Si un barbero de esos que tú estás guiando te dice que quiere hacer un video o una música. Y te sale la misma lírica. ¿Le dices que lo haga o que no? Pues yo le puedo decir, mera brother, esto que vas a hacer puede ser que te corte esta y esta y esta. Si tú quieres hacerlo, adelante. Si no pues... Ok. Esa es una buena manera de guiar a alguien. Claro. Porque tú le estás diciendo lo que le puede pasar. Muy bien. Y si quieres pues bien. Si no pues... ¿sabes? Yo te estoy guiando o manejando. No, yo no soy el dueño del carro. Si. Si. ¿Entiendes? Yo no soy el dueño del carro. Yo nada más estoy guiando. Si. Tengo que cortar esas veces que toso porque el dato me tiene mal. Bueno. Eh... Este... Bien cortito. Unas últimas palabras que le quieras decir al público. Nada. Le quiero decirle al público que hay Mr. Lufei por ahí para abajo. Pueden ver una versión de mí. Pronto se está acercando una versión nueva. Eh... Siempre con mis hijos. Siempre con mi familia. Siempre con esa línea de trabajo y familia. Y de tiempo. Y de buscar la felicidad. Porque muchas veces buscamos la felicidad donde no es. Y pues he encontrado... ¡Hacho puñeta! Me dio calambre. Me dio calambre una entrevista en el mismo medio. Me jodí el pie. Espérate. Por treparlo ahí. A la edad. Bueno, ahí está la madre. Espérate. ¿Todavía? ¡Hacho sí me dio bien duro! ¿Está bien malo ahí? Sí. Bueno, mi gente. Pues ya me hambre. Tenemos una lesión. Tenemos una lesión. Este... Pero... Eh... Aquí lo tuvieron. Una entrevista exclusiva. Eh... Aquí en la ciudad de Kissimmee, Florida. Eh... La Florida Central. La cuna de los barberos boricua. La cuna de los barberos de Estados Unidos. Los mejores barberos que hay en los Estados Unidos. Están aquí en el estado de Florida. Especialmente en Florida Central. Estamos directamente desde la casa del Lofei. Con Mr. Lofei. Mejor conocido como Jan en la familia. Pero para todos ustedes. Para el mundo. Para los ciento y pico mil seguidores que tiene. Mr. Lofei. Les saluda Papito Blessense. Y esto fue para el... Balbero que me escucha. Ok. Ya terminamos. Ahora sí. Ya. Espera esa parte. Me ha faltado lo mío. Termina de eso. Pero quédate ahí. Dejadla ahí. Estírate ahí sentado. No, mira. Yo muevo la cámara. Y termina ahí. Dime lo que voy a decirle a la gente. Aunque tú estés ahí. Si por ejemplo. La pierna estira la pierna. Sí. Ok. Ok. Voy a ponerle mi cuerpo ahí. Estira la pierna. Katia. Necesitamos eh... Algún show o algo. Ya mismo. Que este... Este es un nuevo baloncesto. Y él se lesionó. Ay Dios mío. Ahí está. ¿Cómo terminamos? Dime. ¿Ya? Sí. ¿Dónde te quedaste? Yo lo corto. So que pronto van a ver una versión de mí. Eh... Familiar. Esa mezcla de... De la contribución del trabajo con la familia. Eso es lo que me quiero dedicar ahora. Influirle a todos esos barberos. Que busquen su felicidad. Muchas veces no somos felices. Estamos viviendo el sueño de otra persona. Algo que vivimos en las redes. Vamos a ayudar a encontrarte a ti como barbero. Encontrar cuál es tu felicidad y cuál es tu propósito. Si yo quiero ser parte de ese desarrollo en cada uno de los barberos nuevos. Esa es la versión que van a ver de Mr. Lufay de Jarena adelante. Vamos para encima. Ahí está. Ahí está. Está adora. Y esa pierna. El calombre. El calombre. El calombre. Oye, ¿sabes qué? Es que hacer podcast es un deporte de... ¿Cómo se dice? Extremo. Es un deporte extremo. Me senté ahí para trepar la pierna ahí y cuando me trepé la pierna me dio. Ya se acabaron los ejercicios y se acabó. Ya estoy lastimado ya, Injury. No puedo recortar esta semana. No puedo recortar. Ya no puedo hacer más podcast. Puedo hacer podcast en camino.